Hola que tal aguacate amigos quieren aprender cuatro nutrientes claves para la floración en el cultivo de aguacate quédate hasta el final del vídeo y aprenderás estos cuatro nutrientes para tener abundante floración para comentarles amigos las flores del árbol de aguacate requieren unos nutrientes que son claves para tener un excelente desarrollo al aplicar estos cuatro nutrientes vamos a lograr tener abundante fructificación en nuestros árboles de aguacate jaz y así nuestra planta de aguacate tendrá un excelente llenado de fruto amigos no olvidemos que la polinización es fundamental para el crecimiento de fruta en nuestras plantas de aguacate bueno ahora seguimos hablando de los nutrientes que requiere el árbol de aguacate para que la flor se convierta en fruto en la etapa de prefloración este requiere lo que son estos micronutrientes como el boro el zinc y el manganeso estos micronutrientes son esenciales para que la flor no se caiga del árbol de aguacate jaz pero como aconsejan los ingenieros sería excelente aplicarle todos los micronutrientes que requiere el árbol para que la flor se convierta en fruto sabemos que los nutrientes que necesitan nuestros árboles de aguacate jaz son el nitrógeno el potasio y el fósforo y micronutrientes como el calcio el boro el zinc y el manganeso pero en muy bajas cantidades se lo aplica el manganeso amigos como pueden ver amigos el árbol está lleno de flor eso quiere decir que los micronutrientes si han servido y han hecho efecto en nuestros árboles de aguacate jaz bueno aquí tenemos un árbol que está en prefloración y le vamos a aplicar lo que es el boro el zinc el manganeso y el calcio al aplicar el calcio vamos a ayudar que los nutrientes que están amarrados en el suelo se liberen y lleguen con más facilidad a las hojas y a los frutos y estos tres micronutrientes como el boro el zinc y el manganeso van a ayudar que la flor no se caiga y tener mayor cuaje de fruto amigos y se los aplica juntos para cuando se liberen lleguen hacia las hojas y los frutos y tengan un excelente desarrollo amigos aquí en colombia existen varios climas está el clima frío seco y el clima frío húmedo el clima frío seco es donde no hay tanta humedad y los árboles pueden crecer y desarrollarse a su gusto amigos esto hará que haya mayor floración mayor fructificación ya que en zonas templadas se produce un excelente aguacate el frío seco se lo encuentra en zonas como medellín eje cafetero y huila y el clima frío húmedo se lo encuentra en nariño putumayo cauca y caquetá en estas zonas es más difícil el desarrollo de las plantas de aguacate ya que por ser frío la raíz se le dificulta su crecimiento aguacate amigos si este vídeo ha sido de tu agrado no olviden suscribirse darle un like activar la campanita o dejarme un mensaje de donde son para saludarlos al final de mis vídeos una de las claves para que nuestros árboles de aguacate jaz vivan y estén excelentes condiciones es la raíz cuidar la raíz amigos si nosotros cuidamos la raíz vamos a cuidar nuestro árbol si nosotros tenemos raíces sanas vamos a tener árboles sanos por eso los ingenieros aconsejan aplicarle todo lo que es microorganismos de montaña microorganismos lácticos abonos orgánicos o puede ser también humita ácidos húmicos esto nos ayudará a restaurar nuestro suelo y así las raíces podrán tomar los nutrientes adecuados para que lleguen con más facilidad hacia la fruta la raíz en el árbol de aguacate es parte fundamental para nuestro cultivo cuidemos la raíz y así vamos a lograr tener mayor fructificación y mayor floración en nuestros árboles de aguacate jaz la raíz sufre cuando llega agua o encharcamiento le da estrés hídrico el estrés hídrico hace que la raíz vaya decayendo y muriéndose poco a poco y nuestro árbol se va colocando amarillo y al final se muere por eso cuidemos nuestros árboles de aguacate jaz comenzando por la raíz cuando nosotros aplicamos microorganismos de montaña vamos a lograr que nuestros árboles de aguacate jaz estén totalmente sano y haya flor fruto como pueden ver en las imágenes del vídeo amigos cuando la flor está en estado de coliflor es el momento idóneo para aplicar estos micronutrientes que son el calcio el boro el sin y el manganeso al aplicar en este estado vamos a lograr tener mayor fructificación en nuestros árboles de aguacate jaz al aplicar los micronutrientes en nuestros árboles de aguacate jaz vamos a lograr a tener bastante fructificación como pueden ver en las imágenes del vídeo el calcio el boro el sin y el manganeso son muy importantes y fundamentales para tener abundante fructificación en nuestros árboles de aguacate jaz amigos no olvidemos que no sólo son los nutrientes también tenemos que cuidarlos de plagas y enfermedades que afecten nuestros árboles de aguacate ya que si a nuestro árbol de aguacate lo ataca alguna plaga también va a ser que se le caiga la flor y el fruto o por ende lo ataca un hongo en la raíz va a ser que se amarille nuestra planta y nuestros árboles van a decaer por eso amigos cuidemos tanto la parte de abajo del árbol como la parte de arriba ahora procedemos a saludar a las personas que me han saludado en los comentarios el primer saludo es para sofía desde méxico gracias por apoyar mis vídeos amiga el segundo saludo es para anna barra única desde nicaragua gracias por apoyar mis vídeos el tercer saludo es para josé aguilar desde colombia un fuerte abrazo amigo y gracias por apoyar mis vídeos y el cuarto y último saludo es para freddy gómez desde sibundoy putumayo colombia no olvides suscribirte darle un like activar la campanita o dejarme un mensaje de donde eres para saludarte al final de mis vídeos hasta la próxima aguacate amigos